La mariposa de los naranjos, papilio toas. Clasificación superior. Papilio, de este magnífico ejemplar, pertenece al orden Lepidótera. Familia, papilionidae. Género, papilio. Subgénero, del papilio, Heraclides. Especie, papilio toas. Aparentemente, en el trópico se les ve durante todo el año, mientras que en el hemisferio norte se les observa de abril a julio, según la latitud y en el hemisferio sur durante los meses de primavera y verano. Nombre científico, papilio toas. Más. Más. Trabajar. Más. 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 Más.